¿Quién ha venido a Cantabria y no se ha comido un sobao? Es algo realmente difícil. Bueno, pues a partir de este sobao, de este bizcocho estupendo, vamos a presentaros hoy dos propuestas. Así que lo único que tenéis que hacernos es seguirnos y ver qué es lo que vamos a hacer. Los ingredientes, bien fáciles y bien sencillos. Tenemos el sobao, la materia prima fundamental, y luego, bueno, azúcar moreno, un poquito de azúcar blanca también para este melocotón que ya tenemos picado en trocitos y crema pastelera. Para preparar el melocotón partimos de la fruta ya picada en cuadritos, como la estáis viendo aquí. Y lo único que tendremos que añadirle es lo siguiente, un trocito de canela y el azúcar. ¿Qué proporción? 250 gramos de melocotón cortado en daditos y 25 gramos de azúcar. Lo único que hacemos es mezclarlo y eso sí, tendremos que dejarlo reposar en la nevera al menos 10 horas, de un día para otro, para obtener el melocotón en el punto exacto para continuar nuestra receta. Vamos con el sobao, le vamos a quitar el papel y vamos a cortar las bases de nuestro postre, nuestros postres, porque recordad que os vamos a hacer dos elaboraciones. Vamos a cortar así, ¿veis? Estos trozos de bizcocho, más o menos de medio centímetro de grosor y ya esta sería la base de nuestro postre. El primero y muy sencillo, veréis, cogemos dos trozos, la crema pastelera, que la tenemos colocada en una manga, estupendo, y le damos, la colocamos sobre la superficie. Bien, genial, ya está. Ahora colocamos el azúcar moreno. ¿Por qué azúcar moreno? Bueno, porque el caramelizado del azúcar moreno nos gusta especialmente. Aparte de darle el color del caramelizado, nos da un sabor y un toque diferente. Y el azúcar moreno siempre es mucho más sano que el azúcar refinado. Una vez que ya tenemos montados nuestros dulces, los vamos a caramelizar con el soplete. Así de sencillo. También lo podéis hacer en casa con una plancha que habréis colocado previamente en el fuego. El soplete es un recurso rápido y fácil. ¿Veis el aspecto estupendo que está cogiendo nuestro sobao caramelizado? Pues no es nada el aspecto para lo bueno que está. Ahí lo tenemos. Y ya lo colocamos en el plato. ¿Qué os parece si ahora vamos con la misma base de sobao y con el melocotón? En este caso nos vamos a ayudar con unos moldes que tenemos nosotros aquí en el restaurante y colocamos en la base el sobao. ¿Recordáis que os dije antes que el melocotón había que tenerlo unas horas en reposo? Pues eso es lo que hemos hecho. Y mirad cómo se nos queda, cómo se ha formado ese almíbar con el que vamos a emborrachar la base de sobao. Un poquito, le echamos una cucharadita para darle más textura, una textura más jugosa al sobao. Que ya de por sí es bastante. Con eso vale. A continuación también un poquito de crema pastelera. Y solo nos quedaría, con cuidado por supuesto, solo nos quedaría por último poner el melocotón. En este caso el melocotón lo que hacemos es escurrirlo un poquito y colocarlo encima de la crema pastelera. Daos cuenta que estamos obteniendo, estamos elaborando una tarta, un pastel de sobao, melocotón, crema. Que bueno, está. No os quiero ni contar lo rico que está, porque yo sé que se os está haciendo ya la boca agua realmente. No es para menos. Aplastamos un poquito el melocotón para que se incruste dentro de la crema pastelera y ya tenemos el postre hecho. Los vamos a colocar aquí. El sobao es uno de los mejores bizcochos a nuestro alcance para ser un verdadero maestro pastelero. Palabra de chef.